Cierra los ojos Este es un momento para disfrutarlo solo con el oído Cierra los ojos y relájate Escucha y siente Vive Escucha el silencio Y distingue entre él el agua, el viento, el silencio Escúchame No estás solo Estás conmigo Mi voz es tu voz Tu pensamiento Tú Respira Inspira Expira Piensa Piensa en ti Siente Siente tu cuerpo No lo ves, pero sabes que está ahí Toma conciencia de todas las partes de tu cuerpo Estás vivo No estás muerto La muerte se define como la inconsciencia de las personas Y es muy diferente a cuando dormimos Porque cuando dormimos Podemos pensar que estamos con las personas más importantes de nuestra vida Porque hay lazos que nos unen con ellas Pero cuál es la diferencia entre pensar, soñar o morir Sabemos dónde estamos ahora No somos nada Somos algo que siente y vive No somos nada Estamos hechos de piel y sueños ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Estoy detrás de ti Ahora enseña este momento a otra persona Sentándola en una silla Mientras vea este momento despídete Pero luego vuelve sigilosamente y colócate detrás Deja que oiga el silencio hasta que yo pregunte por segundame si me sientes Entonces es tu momento para su problema en la nuca O repetir mis palabras Y dejar que la persona reaccione Y abra los ojos ¡Gracias!